Todo pasó sin esperar, sin previo aviso Y es que la muerte no anda pidiendo permiso Siempre hay un principio y un fin Y ese día no lo vio venir Las cosas pasaron así Se fue don Andrés Chavarín Hoy se encuentra allá en el cielo Y nos protege desde ahí En el aval y el Mazatlán donde operaba Trachó la novia y remembranza de Tijuana Y después de nada tener Apuñó dinero y poder Muchos amigos del cartel Y otros del gobierno también Su familia y amistades siguen de luto por él Cortaba gorras siempre al ras de la mirada Mucha firmeza y decisión cuando ordenaba Alguien tomaba el sillán Cualquito muy fino animal Tenemos el paso pa' bailar Cuando la bandulla sonar Y a sí mismo le bailaron el día de su funeral Exóticos los animales que adoraba Y restaurando carros él se deleitaba Brindar la mano era un placer Brindar la mano era un placer Y eso lo saben dos o tres Tanto ganó pero al perder Se fue con el amanecer Le decían pa' izahuel maza y pa' su gente don Andrés Fue vida resia no tuve muchas opciones Daba la vida sin pensar por los patrones Rúguer dorado mi fusil Y el miedo no lo conocí Belico y bravo siempre fui Y no te acabé chavarín Siempre dije chapo somos chapo vamos a morir Una disculpa ya no pude despedirme Adiós mis hijos se llegó la hora de irme Mi florín fue mi gran amor Mi nieto fueron mi motor Cómo regresar el reloj Cómo volver a ver el sol Y a mis padres adorados Los espero junto a Dios Ay no mueve viejo